Hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que es perdonar. Pero desarrolla. No desarrolla, tú te has traído este tema al canal. He querido hablar del tema de perdonar porque mi padre está obsesionado y dice que se debería, que debería ser una asignatura más. No aprender a perdonar, sino perdonar de golpe. Porque yo, por ejemplo, soy un poquito rabiosilla. Lo reconozco, tú lo sabes. Cuando algo me sienta mal se me queda clavado como la espina de la mala de Kirikú, la película. La bruja. Tiene una espina, ¿no? En la espalda. Sí, por eso es mala, porque tiene una espina y nadie lo sabe. Entonces va Kirikú, se la quita y de repente se... Pero yo lo que quiero es que... Pero yo no soy mala. Yo tengo esa espina de vez en cuando. Por eso se dice tener una espinita clavada en el corazón y los de Kirikú se la han clavado en la espalda. Yo lo que digo es que cuando algo me sienta mal, soy un poquito rabiosa. En el acto, te lo juro, Antonio, eso lo sabes. Que alguien dice, jo, perdona, lo siento. Eso es la sacada de la espina. Bueno, pero entonces no estamos hablando de perdonar, sino de que la gente tiene que pedir perdón. O sea, porque a mí lo que no me gusta de perdonar es que dejan en mi mano como el bienestar del otro, quiero decir. Yo, si me hacen algo malo, digo, joder, pues voy a intentar no acercarme a este tío, a esta tía, porque me está jodiendo la vida. Yo, perdonar porque estoy por encima del bien y del mal y entonces eso es lo que no me gusta. No, pero no, 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 yo no lo quiero llevar por encima de... Pero tú perdonas fácilmente. O sea, tú no eres rencoroso. No, más que perdonar es digo, joder, si la otra persona empieza a portarse bien conmigo, guay, yo retomo la relación. Claro. Lo otro que ha pasado, como yo también cometo muchos errores, si veo que el otro se da cuenta, me mola esa persona. Si veo que no se da cuenta y que sigue machacándote la vida o sigo metiendo un montón de torpezas y tal, digo, joder, mejor alejarse. Pero no tengo yo como la capacidad de perdonar o no, es la capacidad de acercarme o no a esa persona. Bueno, pero ya estás... es cambiar la palabra, si quieres le cambiamos la palabra, perdonar o acercarme. De acercarte es perdonar, porque si te acercas a alguien que te habías alejado porque te pide perdón... Dejad que los niños se acerquen a mí. Estás perdonando. Sí. Perdonar es tan justo. No, pero yo no, perdonando, es la otra persona a la que me está dejando acercarme o me está haciendo daño. O sea, lo que yo no soy es de esto, digo, te perdono. Yo a quien no me pide perdón no le perdono, eso lo tengo clarito como el lado. Claro, pero entonces la gente... Se me ha hecho una putadita. Lo que hace la gente al pedir perdón es perdonarse a sí misma, ¿sabes? Bueno, pero es como lo que te gusta a ti tanto de las segundas oportunidades de la vida. Que el otro día puse yo precisamente una foto en Instagram, no me acuerdo ni de qué, y hablé un poco de eso, lo de... Es una de las cosas mejores de la vida que haya una segunda oportunidad para todo el mundo. Sí, sí, sí. Pues eso es perdonar, en el fondo. Perdonar es una segunda oportunidad. Bueno, que tú quieras sacar este tema, sigue desarrollando, porque veamos solo tres minutos de... Podemos saltar de tema, ¿eh? Si queremos. Te dejamos, claro, vale. Si no te parece lo suficientemente potente, podemos hablar de los cabrones que nunca piden perdón y que van jorobando a la gente. O podemos hablar de lo que ha hecho. No, eso está bien, ¿no? Porque está dentro de perdonar, ¿no? Sí. Bueno, la gente que nunca dice, yo nunca pido perdón o nunca me arrepiento tal y cual... Ay, eso me pone muy... Perdona. No, no, sí, sí. La gente que dice, no me arrepiento de nada de lo que he hecho, yo digo, pero tú estás tonto. No, la gente que no se arrepienta. El otro día había OutConsumer, que es un youtuber que me gusta mucho, diciendo, no me arrepiento de nada. En el fondo, estoy diciendo eso porque tampoco he metido una cagada muy grande. O sea, para mí, yo no quiero perdonar ni nada. Yo quiero, cuando estoy contigo tal cual, me vas a hacer daño tal, digo, me alejo un poco. Vienes, oye, perdona lo que te he dicho antes. Digo, no pasa nada, nos pasa a todos. Pero si lo que veo es, yo me alejo del que me quiere hacer mal o del que yo veo que me quiere atacar y me acerco con el que me quiere hacer sentir bien y yo trato de hacer sentir bien a los demás. Hay veces que no, hay veces que... Que vuelves al mismo pincho. Que vuelves al mismo pincho, pero porque lo que hablabas de las segundas oportunidades es, pues yo quiero a esta persona, aunque cuando estoy más tiempo de la cuenta con esta persona, me hace daño. Entonces, lo que hay que ver es cuánto tiempo estás con la orden. Medir el tiempo con la que estás. Porque hay gente a la que quieres, incluso amigos o amigas de los que quieres, que acaban jodiendote. Entonces, es como retirarse antes, ¿no? Mira, intenta darme una torta, pequeña, ¿eh? Hay que hacer así, retirarse antes. Y ahora mira, dame una a mí. ¡Hala, me la has dado, verdad, tío! Ha hecho ella así por debajo. Lo digo para que no digan maltrato de mujeres o lo que sea de los santos. No, no, no. Mira, una cosa, Antonio, no sé si te pasa a ti. Yo a veces he perdonado ya a alguien, al que sea, le vuelvo a ver. ¿Por qué le perdonas? Bueno, yo perdono de vez en cuando. Le vuelvo a ver al año y le vuelvo a tener una rabia y digo, no se me ha pasado. Pero luego se me vuelve a pasar. Pero entonces estás hablando de que tú le perdonas. Son perdones parpadeantes. Sí, sí, intermitentes. Intermitentes. Quería decir, a todo el mundo. ¿No te pasa? Es que no me gusta. He hablado con esa persona, tal cual. Me la encuentro al año en el teatro y digo, porque me acuerdo de algo que me ha hecho a mí o a ti o a mi madre. ¿Y por qué no te acuerdas de todo lo bueno? Normalmente, este vídeo es del perdón. Claro. El perdón va relacionado con algo malo que ha pasado y que ya queremos olvidarlo. El que pide perdón y el... No es olvidar, es tirar pa'lante. Tirar pa'lante. Porque yo no me olvido de nada. Eso es perdonar. Pero no soy rencoroso, solo que digo, oye, cuidado, como este me hizo esto, no voy a repetir esta situación porque es que no me fío. Igual que de mí. O sea, yo por ejemplo, soy una persona que ya mis amigos me conocen y cuando dicen, nos veo mañana a las 8, digo, sí. Y luego no estoy. Ya, pero luego tengo que llamar yo para decir que no vamos, muchas veces. Bueno, ve tú. ¿Sabes? Te voy a perdonar eso que acabas de decir. El perdón es un tema muy importante a las religiones porque yo creo que el perdón es lo que hace tirar pa'lante. Seguir pa'lante. Eso es lo mejor. Lo que has dicho. Esa frase. Entonces, como la convivencia, quiero decir, que venir a este planeta y no tener la herramienta esa pa' tirar pa'lante, nos hace estar estancados. Y ahora vamos a tener unas terceras selecciones. Yo te digo que hay gente... Aquí no se perdona ni Dios. Es verdad. Hay gente que no perdona nunca jamás. Eso también debe ser horrible para uno mismo. O sea, no perdonar nunca. Eso a mi padre me gusta mucho, pero porque yo creo que se lo olvida todo y no... ¿No? Los niños, no es que perdonen, es que se les pasa. Claro, porque... A ver, mirad cómo suena, a ver si suena. Ah, qué dentera me da eso. Perdona. Oye, Antonio, ¿y no has puesto el micro para que se oiga bien? ¿Has pasado? He puesto ese para hacer una prueba. Ah. Como tú no querías ni grabar este vídeo porque dices que solo se ven los vlogs, digo, pues voy a hacerlo más. Es que yo creo que se ven mucho mejor los vlogs de nuestra vida que los que estamos aquí sentados. Que se ve mucho mejor, se ve mucho mejor esto. Que se ve más. Que se ve más, que la gente los ve más. Ajá. ¿Y? A mí estos me gustan, por eso los hago, pero que sepamos que se va a ver menos. ¿Y? Nada. Claro, quiero decir que se ve menos, pero nos encanta hacerlos, ¿no? Sí. Y nos encantan que estén en el canal. Sí, a mí me gustan. ¿Quieres que cerremos de alguna manera este vídeo? Sí, vamos a cerrarlo. Por ejemplo, ¿hay alguna cosa de la religión cristiana o católica, algún credo o algo que se diga yo te perdono, te perdono tus pecados? Sí, yo creo que está todo alrededor del perdón. Quiero decir que la confesión es que Dios te perdone o que tú mismo te perdones. Si tú no te arrepientes, no hay perdón de Dios. O sea, aquí va por orden. Tú vas, primero se lo cuentas a alguien. Si no se lo cuentas, no hay Dios que te perdone. Luego se lo cuentas y te arrepientes. Si se lo cuentas pero no te arrepientes, no hay Dios que te perdone. Y una vez que lo cuentas y te arrepientes, el de enfrente decide que es el sacerdote, dice, reza a estos padres nuestros. Si, pero te perdona, ¿no? No, si no te arrepientes. Ah, bueno, para sí, ¿eh? ¿Sabes? Si lo detecta el sacerdote. Entonces dice, vale, y ahora reza esto, o sea, ponte en contacto con Dios, porque después de haberlo contado, que es muy importante, después de haberte arrepentido y después de que yo te haya dicho que hagas esto, Dios te va a perdonar. Era una segunda oportunidad. Entonces, eso mola porque, sobre todo porque lo cuentas, que yo soy súper fan de contarlo todo. Ya, es verdad. Calzoncillo, calzoncillaco. Calzoncillo, calzoncillo, calzoncillo. Calzoncillo, 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 cal